¡Hola a todos chicos! Bienvenidos una semana más a mi canal, mi nombre es Karo Tripar, acá desmentimos recetas y hoy vamos a estar desmintiendo una receta que cuando vi la foto de portada de este video dije ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de magia van a hacer en este video? Que la torta se llama torta de chocolate con tres ingredientes y dice, esto es lo que me llamó la atención No harina, no huevos, no azúcar, no manteca, no aceite, no chocolate, no cocoa Y yo dije, pero pará loco, ¿cómo vas a hacer una torta de chocolate sin chocolate, sin cocoa y sin harina y sin huevos? Y que alguien me explique qué está pasando Entré al video y chicos caí en el clickbait Obviamente esta torta lleva harina, lleva azúcar, lleva cacao, lleva un montón de cosas Pero claro, acá está la trampa, esta torta está hecha solo con galletitas de chocolate y leche ¿Cómo esto es posible? Esto igual sigue siendo magia para mí Yo no sabía que se podía hacer una torta de galletitas Quiero ponerlo a prueba, quiero ver si funciona Eso está en mi canal, esto va a ser un video corto porque es... Me olvidé de decirles Chicos, miren lo que compramos Que para los que me siguen en mi canal de vlog ya la vieron ¡Aaah! ¡Una licuadora! ¡Es rosa! A mi canal no importa, pero yo soy fan y la esperé durante mucho tiempo porque no me la querían mandar por la cuarentena Lo que necesitamos, el primer ingrediente son galletitas de chocolate En el video ella dice que uses las galletitas de chocolate que tengas en casa y podés mezclar variedad En este caso la mayoría van a ser estas de chocolate que compré en el supermercado Que vienen con relleno Lo que estuve haciendo antes es sacándole el relleno Pero igual tengo que abrir más porque necesitamos 150 gramos de galletitas Y acá tenemos 200 gramos para que tengan una idea Lo que voy a hacer con estas galletitas es abrirlas, obviamente lo mejor posible Y sacarles el relleno, que no necesitamos el relleno, solo la galletita de chocolate Una vez que separamos los 350 gramos de galletitas va a ser algo así Es un montón de galletitas También vamos a necesitar leche caliente Después un poco de polvo para hornear Con todo esto vamos a estar haciendo una torta ¡Woohoo! El siguiente paso lo que hace es rompe las galletitas con una procesadora de comida Y después le agrega leche caliente Y después encima saca una mini pimer para seguir procesando todo Que no entiendo por qué hace tantos pasos Siento que esto tranquilamente se podría hacer en una licuadora Tirar la leche, tirar las galletitas y licuar todo bien Así que eso es lo que voy a estar haciendo yo Con suerte queda Además dice que cuanto más lo procesás y licuás y todo eso No va a quedar la textura de la torta Así que... Lo primero que voy a estar agregando es leche ¿Saben qué? Voy a sacar esto de acá Voy a estar agregando leche que está tibia Y una vez que tenemos esta leche acá adentro Voy a empezar a agregar las galletitas que las voy rompiendo así Dejar que las galletitas reposen un ratito en la leche Así se ablandan un poco Sí chicos, la sorio la voy a estar agregando con relleno y todo ¿A qué estamos? ¿Por qué no? A esto hay que agregarle también el polvo para hornear Que hay que agregar dos cucharaditas y media Vamos a apretar Eso fue re rápido Eso fue re fácil Eso fue re fácil Yo he cagado hasta la pata chicos Vamos a subirlo a dos Ya está Esto fue una pelotudez Esta señora usaba toda la mini pimer y la procesadora Si se podía usar la licuadora Tal vez esta señora no tenía licuadora Pero chicos, usen licuadora que es mucho más fácil Sí, miren eso Quedó perfecto Ahora el molde voy a estar usando este que tiene acá Un poco de papel manteca Se lo que voy a agregar Para que no se pegue lo que hago es meter un poquito el dedo ahí en la jarra Y ponerlo ahí en los costados Como usar un poco de la mezcla Entonces esto hace que el papel quede ahí pegadito Ahora sí vamos a tirar todo esto acá adentro Chicos, miren No Miren eso Quedó espectacular Ojalá quede tipo bien hecho el bizcochuelo Y que quede con textura bizcochuelo Eso es lo que más me importa Con una espátula sacar todo No queda nada Vamos a distribuirlo bien Listo, así como lo ven Me lo voy a llevar al horno Durante 15 minutos La torta está en el horno Aprovecho para decirles que se suscriban al canal Si todavía no están suscriptos También les dejo el video original de esta receta Por si lo quieren ver en la cajita de descripción Y lo que dice ella en el video es que no hay que sobre cocinar esta torta Importante Estén bien atentos Prestenle mucha atención al tema de la cocción Lo digo porque todos los hornos son distintos El mío tiende a quemar todo Así que voy a estar acá prestando mucha atención Está sonando la alarma, ¿escuchan eso? 15 minutos Vamos a abrir el horno con que nos encontramos Puede ser que esto ya esté, ¿eh? Pinchar un palito Sí, sale limpio El bizcochuelo La verdad que quedó como si fuera más un brownie Más que una torta El polvo para hornear, chicos, te lo debo Esto no levó pero nada Ni un centímetro Dos ingredientes porque el bicarbonato de sodio No hay que ponerlo porque esto no levó nada Es la torta de dos ingredientes No, tres ingredientes Vamos a aprovechar y dar la vuelta ahora Ya cayó Lo sentí Levantar Cayó súper perfecto Se ve ahí lo chocolatoso que quedó esta torta ¿No ven que parece más un brownie que una torta? Quedó como consistencia brownie Está caliente todavía Se ve el humito Esto es lo más chocolatoso que vi en mi vida Todavía no puedo creer que hicimos esto Con un paquete de galletitas y leche O sea, me parece una locura Y esto no queda así Que lo que hay que hacer ahora es tirarle Nutella Que ahí va el Nutella Vamos a tirarle bastante Nutella Y vamos a esparcirlo Por la parte de arriba de la torta Oh, sí Siento que el Nutella hace que todo quede mucho más rico, chicos Obviamente que no es necesario que ustedes les pongan Nutella Le pueden poner dulce de leche Lo que tengan en casa Después el último paso que hace Es que corta los bordes de la torta Así que yo voy a hacer exactamente lo mismo Cortar los bordes de la torta Uy, no, 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 no No, 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 no Estamos viendo eso, chicos Miren lo chocolatoso que es eso Se puede ver mejor No, no me esperaba esto No me esperaba esto en lo absoluto Como un brownie hecho con galletitas Vamos a estar cortando una porción Pero, oh, esto es puro chocolate Es puro chocolate No sé ustedes, pero yo soy la chica más feliz del mundo en este momento Porque no hay nada que ame más que la torta de chocolate Así se los digo Como mi torta favorita del mundo Esto es lo más food porn que hice en mi vida Oh, Dios Oh, Dios Alto acercamiento de esta torta de chocolate Lo húmeda que está por adentro Puedo decir Pensé que iba a salir, sí O sea, asumía que iba a salir No se veía una torta muy complicada Pensé que iba a salir así No, jamás me imaginé que iba a salir así Como ya vieron Así es la porción Y ahora vamos a probarla Yo les voy a decir la textura de esta torta Tiene con textura de bizcochuelo Pero tampoco es brownie Es una cosa media rara Pero bueno Es raro Está súper húmeda Tiene una textura rara Sí, eso no lo voy a negar Porque no tiene textura bizcochuelo No sé ni cómo explicarlo Pero está muy buena Tipo, está muy buena O sea, si ustedes quieren hacer una torta Y no tienen los ingredientes para hacer una torta Pero tienen un paquete de galletitas y leche Recontra probado, chicos Igual el Nutella le aporta mucho sabor Siento que sola No es una torta que tiene mucho sabor Le pondría algo más Dulce de leche Nutella Chocolate Ganache de chocolate La base de torta está increíble Recontra probado No puedo creer lo que acabamos de hacer Todo el video, chicos No olviden de suscribirse al canal De dejarle like si les gustó Espero no tener chocolate por toda la boca Quiero mucho Y los veo en el próximo video Que vamos a estar acá Desmintiendo otra receta Chau, chau, chicos Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Chau